Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida, como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Yo ya estoy de vuelta en Madrid, los que me estéis viendo en YouTube pues veréis que estoy en mi cuarto, estoy donde siempre, ya volvemos a la rutina y precisamente por eso hoy vamos a hablar de algo súper importante en esta época, septiembre, para mí es como el inicio del año, o sea yo enero sí muy bien las campanadas, 31 de diciembre, tal, pero realmente para mí el año empieza en septiembre, es un mes súper especial, es un mes lleno de cambios, lleno de novedades, de vuelta a la rutina o de no vuelta a la rutina porque de repente te encuentras con que no tienes ninguna pista. Yo es un mes en el que yo al menos estoy súper sentimental, súper sensible, todo lo siento por mil y pues creo que era pertinente grabar este episodio hoy. Yo no sé vosotros y vosotras pero yo soy súper reticente al cambio, no me gusta salir de mi zona de confort, no soy una persona aventurera, no soy una persona lanzada, no soy una persona a la que le guste estar viajando de aquí para allá, cambiando de trabajo, cambiando de tal, no. Yo soy una persona que necesita su rutina, necesita su horario, necesita su estabilidad porque de alguna manera todo lo que se altere en mi entorno a mí me altera en mi interior. Sé que muchos y muchas de los que me estáis escuchando este año, por ejemplo, empezaréis la universidad, ¿no? Que es como un cambio súper grande y de repente pues pasas de estar en el colegio, pasas de estar súper controlado de que todos los profesores sepan tu nombre, de ser un niño realmente a ser ya pues un adulto, ¿no? Y tener tus propias responsabilidades. Tienes que conocer gente nueva, que eso es algo que siempre da muchísimo palo, ¿no? Porque al final tú estás acostumbrada a tu entorno, a tus amigos, a tu gente y de repente te tienes que enfrentar a un ambiente completamente distinto. La verdad es que estas últimas dos semanas he estado súper sentimental, súper sensible, súper hormonal, absolutamente todo me hace llorar, cualquier mínima cosa que veo me produce como angustia, estrés, me he sentido como muy desequilibrada y estoy segura de que es porque llega septiembre y para mí llega un abismo, ¿no? Porque yo, como ya sabéis, la gran mayoría, he terminado la carrera, terminé la carrera el año pasado, hice Derecho y Administración y Dirección de Empresas y es una carrera que considero que me ha servido mucho a nivel, vamos a decir, intelectual, o sea, como que yo creo que he madurado bastante, que he aprendido muchas cosas importantes, que me expreso mejor gracias a haber hecho esta carrera, pero no es mi pasión, ni muchísimo menos. O sea, yo he terminado la carrera y me he quedado como, vale, genial, ¿y ahora qué? Esto no es mi pasión, esto no es lo que yo quiero hacer, ha estado fenomenal, me lo he pasado muy bien, he conocido a mucha gente muy guay, entre otras cosas, mi pareja, por lo cual estoy muy agradecida, pero ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estudiar un máster después de haber estado estudiando seis años, volver a meterme a estudiar, estoy harta de estudiar, estoy muy agradecida de haber podido estudiar y de tener una carrera y de tener esa posibilidad, porque soy consciente de que no todo el mundo la tiene, pero yo ya tengo ganas de hacer algo que realmente me guste y que conlleve cierta actividad, ¿sabéis? No estar sentada en un pupitre estudiando, 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 siento que lo único que he hecho en esta vida ha sido estudiar y ahora tiene que llegar el mundo laboral y me siento completamente indefensa, es como, ¿y ahora qué? Yo no sé manejarme en la vida, a mí me han enseñado a memorizar un montón de cosas, me han enseñado a calcular muchísimas cosas, a leer tropecientos mil libros, pero no me han enseñado a manejarme en la vida real, yo ahora no sé si sé desenvolverme, entonces de repente llega septiembre y te ves en el abismo y dices, ¿y ahora qué? Hay mucha gente que vuelve a la rutina, vuelve a levantarse a las nueve de la mañana o a las ocho o a las siete, tiene sus clases o su trabajo, vuelve a casa y genial, pero yo ahora mismo no tengo ninguna rutina, yo no sé qué va a ser de mí, o sea, lo mismo estoy trabajando, que estoy estudiando un máster, que simplemente me sigo dedicando a las redes sociales, pero claro, yo no puedo apostarlo todo a las redes sociales, o sea, a mí ahora mismo me va muy bien, estoy muy contenta, me considero muy afortunada, también considero que me lo he currado y que me lo merezco para que nos vamos a engañar, pero por otra parte soy consciente de que tengo que tener un plan B, o sea, tengo que tener alguna vía de escape por si esto no sale bien, ¿sabéis? Entonces estoy un poco como en el abismo, yo soy una persona súper ansiosa y súper controladora, entonces cualquier cambio me pone así, es como, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Todo se está saliendo de mi control y la ansiedad me estalla y de hecho a mí la psicóloga me advirtió y me dijo, tú eres una persona que tiene ansiedad, eres una persona muy sensible y a ti los cambios te van a afectar, entonces cuando tú sientas que estás más ansiosa de lo normal, piensa, ¿qué ha cambiado en mi vida? Y aunque tú pienses que las cosas no han cambiado, estoy segura de que encuentras algo que digas, esto ha cambiado y a mí me pasa con la cosa más mínima, imagínate que yo discuto con una amiga, una discusión normal y yo sigo con mi día a día porque el mundo no se acaba, pues yo noto cómo la ansiedad va creciendo en mí y yo en ese momento no soy capaz de relacionarlo con la causa, ¿no? De repente digo, oje, ¿qué me pasa? Me falta el aire, me encuentro mal y entonces tengo que pensar, ¿qué ha pasado? ¿qué ha cambiado en mi vida? Ah, pues que el otro día discutí con esta persona, aunque tú pienses que esas cosas no te afectan, inconscientemente te afectan. Entonces, para mí, aprender a identificar el cambio y entender que sentirme ansiosa, alterada o más sensible de lo normal cuando hay un cambio es fundamental, porque entonces encuentro una causa, ¿no? Yo creo que lo que más te puede estresar cuando estás mal, cuando estás ansiosa, es no saber por qué. Empiezas a mirar a tu entorno y dices, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? No lo entiendo, si no ha pasado nada. Y aunque tú creas que no ha pasado nada, estoy segura de que hay algo ahí, hay una espinita que es la que te está, digamos, desatando esa ansiedad, ¿no? Incluso los cambios más mínimos. Yo soy una persona tan sensible que a mí me afectan los cambios de estación, los cambios de hora, los cambios de alimentación, los cambios en el sueño, cualquier mínima discusión, todo me afecta. Y eso es, muchas veces me siento débil ante la vida. Digo, ojo, es que soy tan susceptible, soy tan sensible. Cualquier mínima cosa me afecta que pienso, ¿cómo me voy a enfrentar yo al mundo real? Últimamente, por ejemplo, le he estado dando muchísimas vueltas a la muerte, ¿no? Imagínate que fallece alguien que quiero. Siento que es un tema que se tiene súper tabú, que la gente no lo habla, la gente no habla del luto, la gente no habla del duelo, de la pérdida, y al final la muerte no deja de ser parte de la vida. Supone un cambio brutal en tu vida, supone un golpe durísimo, pero es que todos vamos a pasar por ahí y no hacemos más que mirar a otro lado. Y yo no digo que haya que estar obsesionados con la muerte, por supuesto que no, porque eso sería malísimo para nuestra salud mental. De hecho, yo considero que ha habido épocas de mi vida en las que me he obsesionado demasiado con temas existenciales como la muerte, por ejemplo, y lo he pasado terriblemente mal. O sea, mi ansiedad estaba por los cielos. No se trata de que lo estés analizando o de que intentes encontrar una respuesta, un significado, porque para empezar son cosas que... Spoiler, por mucho que lo pienses, por mucho que le des vueltas y que lo intentes controlar, no vas a obtener respuesta. O sea, llevamos no sé cuántos milenios intentando averiguar y aquí algunos tienen unas teorías, otros tienen otras, pero realmente no tenemos una certeza de... Sí, cuando te mueres vas al cielo. No. El caso. Y he estado dándole doscientas mil vueltas pensando con lo sensible que soy yo, con lo susceptible que soy yo, ¿cómo gestionaría yo la muerte de un ser querido? Y entraba en pánico y empecé a entrar en bucle de... en un bucle ansioso, ¿no? De intentar, pues, prepararme para eso, ¿no? Como si eso sirviera de algo. Cuando ya sabemos perfectamente que por más que tú intentes darle vueltas a las cosas e intentar controlarlas, no sirve de nada, ¿no? Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Ocúpate, no te preocupes. Cuando pase, pues ya te ocuparás, pero no te vas a estar preocupando de cosas que todavía no han sucedido. Mi cerebro eso no lo procesa muy bien, ¿no? Entonces yo ya estaba hasta las tres de la mañana dándole vueltas. ¿Y qué pasarás? Mi madre muere, yo no voy a poder vivir sin mi madre. Es que eso sería un cambio demasiado drástico en mi vida y me asusta. A mí el cambio me asusta, me violenta, me pone triste, me es muy difícil, pero sin el cambio no vamos a ningún lado. Es imposible que tu vida se mantenga estable completamente todo el tiempo. Y de hecho, no solamente es que sea imposible, sino que tampoco es bueno. Si no hay cambios en tu vida, tampoco va a haber cambios ni evolución en tu persona. O sea, nosotros para crecer, para aprender, para evolucionar, para progresar, necesitamos cambios. Yo creo que existen dos tipos de personas. Las personas que canalizan su ansiedad y su malestar cambiando constantemente, ¿no? Viajando. Y las personas que canalizamos nuestra ansiedad y nuestro malestar mediante la zona de confort. Mediante el no cambio, la estabilidad, la rutina, el orden, el control. Y yo soy de las segundas, ¿no? Salir de la zona de confort no es nada fácil. Lo fácil es quedarte con todo aquello que tienes bajo control, quedarte en tu pequeña burbuja en la que sabes perfectamente qué es lo que va a pasar a cada instante y en la que te sientes cómodo. Pero si no sales de tu zona de confort, no vas a cambiar, no vas a mejorar, no vas a progresar. Y yo sé que es algo que estamos hartos y hartas de escuchar yo la primera, sobre todo cuando eres una persona con ansiedad. No te paran de repetir que tienes que enfrentarte a tus miedos, que tienes que salir de la zona de confort, que tienes que aventurarte a pesar de que tengas un nudo en la garganta. No importa que tengas miedo, lo importante es hacerlo con miedo. Sí, todos sabemos la teoría, pero la práctica es muy difícil y es jodido. Cuando tienes ansiedad, el cambio es muy jodido porque la ansiedad consiste en no soportar la incertidumbre. Y un cambio que es incertidumbre. No sabes cómo vas a reaccionar ante ese cambio. Y la vida es un constante cambio. Entonces esa es la gran maravilla de la vida que a los ansiosos nos encanta, ¿no? Que haya cambio constantemente, que no tengamos absolutamente nada asegurado. Entonces, resistirse al cambio una vez más, es contraproducente. Porque el cambio va a estar, el cambio lo va a haber. Por más que tú quieras evitarlo, en algún momento de tu vida va a pasar algo que va a romper con tu rutina, con tu control, con tu exigencia, con tu perfeccionismo, con tu todo controladito. No, no se puede vivir así. Yo era de las que pensaba que todo iba a estar en orden, que nada malo iba a pasar jamás, que mi familia siempre iba a estar perfecta, que yo siempre iba a ser una persona completamente estable, sin ningún tipo de problema. Y no es verdad. Y ahí es cuando la ansiedad llegó a mi vida para ponerlo todo patas arriba. Y yo sé que soy súper pesada, hablándoos de mi época de ansiedad, pero siento que es la experiencia vital que más me ha enseñado, os lo juro. Es la que más ha trastocado todas mis ideas, todas mis creencias. Y mirad que soy una persona súper joven, y a mí esto me pasó con 19, 20, 21 años. O sea, más joven todavía. Y fue una bofetada, pero una bofetada. Porque de repente esa ansiedad me hizo darme cuenta de que nada en la vida es estable, nada en la vida es eterno, nada en la vida está asegurado. Y por mucha ansiedad que te generes, tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes intentar controlar absolutamente todo tu entorno. No puedes intentar controlar a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, todo lo que haces, tu cuerpo. Obviamente puedes tomar pasos en tu vida en dirección a tus valores, que eso es de lo que se trata, ¿no? A pesar de que tú tengas muchísimo miedo y ansiedad al cambio, hagas todas aquellas cosas que van en línea con tus valores, que van en línea con tus sueños y con tus metas. Y eso es lo que tú tienes que tener en mente, ¿no? El cambio es necesario para evolucionar, es necesario para avanzar. Y por muchísimo miedo que te dé, tienes que dar ese paso adelante. Pero siempre y cuando vaya en línea con tus valores. Por ejemplo, a mí viajar me cuesta muchísimo. Yo no me he ido de Erasmus, yo no me he ido de convenio, no me he ido nunca a estudiar ni a trabajar a otro país y estoy cansada de escuchar que es una experiencia única, que es una experiencia que te hace crecer un montón, que es una experiencia que jamás voy a olvidar. Y estoy completamente de acuerdo, pero yo no me he visto preparada ni me he visto con la necesidad de hacerlo. Sin embargo, si hubiera una oportunidad laboral única para mí en otro país que fuera imprescindible para conseguir mis metas y mis sueños, yo sabría que tengo que hacerlo. Que tengo que coger el avión e irme, por muchísimo miedo que me dé el cambio, por muchísimo miedo que me dé estar lejos de mi familia. ¿Por qué? Porque es algo que va en línea con mis valores, es algo que va en línea con mis sueños. Y no puedes dejar de hacer aquellas cosas que sabes que van a ser buenas para ti, que sabes que van a marcar tu vida o tu futuro únicamente por el miedo al cambio, únicamente por la ansiedad o por la necesidad de tenerlo todo bajo control. Lo que a mí me ayuda cuando estoy sintiendo mucha ansiedad porque algo en mi vida ha cambiado es saber que esa ansiedad es transitoria, que yo soy capaz de enfrentarme a todas estas cosas, que yo tengo esa capacidad y esa sabiduría innata en mí que me va a permitir salir adelante y confiar en mí. Porque gran parte de la ansiedad que sentimos es porque no confiamos en nosotros mismos y porque nos da miedo que en el momento que llegue una situación de cambio, una situación que ponga nuestra vida patas arriba, no vayamos a saber reaccionar o no vayamos a saber manejarla bien. Y por eso nos preocupamos tanto, porque intentamos previamente controlarlo todo para que yo esté mentalizada y pueda actuar bien. Pero realmente eso no sirve de nada. Preocuparte en exceso y darle 200 vueltas antes de que algo que no ha sucedido suceda, cuando ni siquiera sabes si va a suceder, no sirve de nada. Porque realmente no te va a ayudar en el momento. Es decir, en el momento en el que eso suceda, tú ya tienes en ti las herramientas y la fortaleza y la capacidad de adaptarte y de reaccionar y de superarlo. Preocuparte únicamente te está generando un malestar previo, un malestar innecesario. Muchas veces nos quedamos en trabajos, en carreras que odiamos, con personas que realmente no nos hacen ningún bien, en sitios que solamente nos contaminan porque tenemos pánico al cambio. Tenemos pánico a perder el control de nuestro entorno. Pero realmente si tú, por miedo al cambio, sigues en todas aquellas circunstancias que te están haciendo daño, vas a ser una persona miserable. Y en comparación, el sufrimiento o digamos el disconfort que te va a producir el cambio, no es nada en comparación al sufrimiento que te va a producir quedarte en una situación nociva para ti toda tu vida. Solamente porque tengo miedo al cambio. Y salir de aquellos sitios en los que sabes que no eres feliz y en los que sabes que no estás bien, aún sabiendo que no sabes que te dé para el futuro, que hay muchísima incertidumbre y que es un cambio brutal, es de ser muy, muy valiente. Y yo, yo personalmente admiro muchísimo a las personas que salen de situaciones que les hacen daño, a pesar de tener muchísimo miedo y pánico al cambio y a la incertidumbre, porque no son felices. Y dicen, oye, este trabajo a mí no me hace feliz. Yo aquí no me siento bien, no estoy cómoda con mis compañeras y esto no es lo que realmente quiero. Entonces me piro, me piro. Y eso es, vamos, o sea, dices, oh my god, qué viene después, o sea, abismo absoluto. Pero aún así tú te vas porque tú confías en que esa es la decisión que tienes que tomar y que saliendo de ahí tú vas a tener la capacidad y vas a tener esa fortaleza que has tenido para irte, la vas a tener también para encontrar algo nuevo y para encontrar algo que realmente te guste. Y lo más importante estás siguiendo tu instinto y tu intuición y tu corazón. Y muchas veces estamos esperando a una señal o que algo concreto pase para cambiar, para dar el paso, para saltar a la piscina, para salir de esa situación que no te está haciendo feliz. Y realmente es que no tiene que haber ninguna señal. Es que en el momento en el que tú sientas esa necesidad de que algo tiene que cambiar y de que no estás feliz, tienes que salir de ahí. No hay ni señal ni momento perfecto para hacerlo. Si te quedas toda tu vida esperando al momento perfecto, te aseguro que ese momento no va a llegar porque nunca va a ser el momento perfecto. Tienes que lanzarte a la piscina, tienes que lanzarte al cambio y confiar en que tú vas a ser capaz de soportar esa situación, de manejarla, de surfearla y volverás a encontrar una estabilidad. No sabéis la cantidad de veces que yo me he sorprendido a mí misma con lo fuerte que soy. Siempre he pensado que al ser una persona tan sensible y tan ansiosa era una persona débil y que cualquier golpe que recibiera en la vida me iba a tirar al suelo, no iba a ser capaz de gestionarlo, no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente fuerte. Y es que eso no es verdad. Es que luego han pasado cosas fuertes en mi vida, ha habido cambios drásticos en mi vida y yo he sabido manejar la situación a la perfección. Y yo misma he dicho, joe, no me lo esperaba. Porque en el fondo tenemos ese instinto, tenemos esa sabiduría, tenemos ese instinto de supervivencia. Y el hecho de que tú seas una persona sensible, una persona ansiosa, no significa que no seas capaz de manejar las cosas que pasan en la vida y de enfrentarte a problemas y a cambios. Porque eres perfectamente capaz. Y yo misma me lo he demostrado mil veces. Hace varios años a mí me daba bastante ansiedad conducir. Era una de las cosas que más miedo me daba, ¿no? Y normalmente lo pasaba fatal. Para ir a la universidad, para ir a cualquier sitio, siempre tenía un ataque de ansiedad al volante, siempre estaba nerviosa, tenía muchísimo malestar. Y yo pensaba, joe, es que soy incapaz. ¿Cómo voy a vivir yo así mi vida? ¿Cómo voy a ir de mayor al trabajo? ¿Cómo voy a ir a recoger a mis hijos cuando tenga hijos? Yo así no puedo vivir. Es que soy débil. Es que no valgo para nada. Y un largo etcétera. Y realmente eso eran mentiras que yo me estaba diciendo. Porque en el momento en el que algo grave pasó, que una amiga me llama y me dice, Cris, estoy en tal sitio, necesito que me vengas a buscar ya. Yo, sin pensármelo, cogí el coche y fui a por ella. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de ataque de ansiedad. Porque en ese momento a mí se me necesitaba. Y entonces yo cogí y fui. Y en ese momento ni ansiedad, ni miedos, ni nada. Porque yo tengo en mí esa capacidad de superar problemas. Y aunque tú muchas veces te hagas una bola enorme pensando que no eres capaz de nada y que no vas a ser capaz de soportar los cambios, ni el estrés, ni los problemas, te aseguro que lo eres. Aunque seas sensible, aunque seas ansiosa, lo harás. Igual lloras un poquito más, igual lloras un poquito menos. Pero es que lo de llorar, de verdad, yo ya lo tengo muy superado. Como lloro tanto, yo lloro tanto que ha llegado un momento en el que lo he normalizado exactamente igual que la risa. O sea, mi familia ya me mira como de, al, otra vez está llorando. Pero no en plan invalidando mis sentimientos, sino como de, ya está. O sea, al igual que río, lloro. Pues punto. Y yo muchas veces siento, literalmente, que las emociones son demasiado grandes para mi cuerpo. O sea, como que rebosan. Y estos últimos días me he estado sintiendo así. Tenía emociones tan fuertes. Es como, tengo emociones muy grandes. Y es que estas emociones no me caben. O sea, no caben en mí. No sé ya cómo expresarlas, no sé cómo gestionarlas. Tanto las buenas como las malas. Pero todo es cuestión de aceptarlo. De saber que van a pasar. Que al igual que hoy estás aquí, mañana estás aquí. Que no pasa absolutamente nada. Y muchas veces nos ponemos tan tristes y nos agobiamos tanto por el simple hecho de que no somos capaces de aceptar las emociones que tenemos. Porque no somos capaces de aceptar que estamos tristes o que estamos ansiosos. En el momento en el que lo normalizas y lo aceptas, deja de ser un problema y por lo tanto esos niveles de ansiedad bajan. Mi último comunicado es, si no estás haciendo algo por el miedo al cambio, por el miedo a irte lejos, por el miedo a perder a gente que quieres, por el miedo a perder el control de tu entorno, esta es tu señal. Si necesitabas una señal, aquí la tienes. Ya te digo yo que no necesitabas ninguna señal. En el momento en el que tú sintieras que tenías que cambiar y que no eras feliz, tendrías que haberlo hecho. Pero hay que cambiar. Hay que dar el paso. Hay que saltar a la piscina. Nadie nace sabiendo. Nadie hace las cosas perfectas al primer momento, ¿no? Si tienes muchísimas ganas de emprender, de crear y no te estás atreviendo porque te da miedo el que dirán, porque te da miedo no hacerlo bien, porque te da miedo hacer una mierda, déjame decirte que es muy probable que la primera cosa que hagas sea una mierda. Y ese primer paso que tú des, por mucha mierda que sea y por muy mal que esté, es necesario si tú quieres alcanzar un éxito, si quieres aprender, si quieres evolucionar. Así que da el paso. Lo importante es dar el paso. No necesitas ninguna señal, no necesitas nada y te aseguro que estarás preparada para enfrentarte al cambio y para navegar por todas esas emociones que supone el cambio, ¿no? La ansiedad, la incertidumbre, el estrés, pero también la excitación, los estímulos y entiende que es algo que haces por tu bien y que a la larga va a ser bueno para ti. Espero que os haya gustado este episodio y que os atreváis a todo eso que tenéis en mente que no estáis haciendo. Os mando un beso muy muy grande y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!